Unas 100.000 mujeres mueren cada año en Guatemala por complicaciones durante el embarazo y el parto. Unas 25.000 se embarazan antes de los 19 años. Para evitarlo, el Ministerio de Salud emitió la semana pasada el Reglamento de la Ley de Acceso a la Planificación Familiar, que según algunas organizaciones, contempla importantes logros. En Guatemala es necesaria esta normativa, desde luego que hay muchos problemas en cuanto a los embarazos no deseados, a la falta de información de la juventud, al problema cada vez más creciente del SIDA y que lo sufren más que todo las esposas, que son fieles a los esposos, pero ellos no. El reglamento llega cuatro años después de que fuera aprobada la ley en el Congreso, por lo que activistas consideran básico proporcionar instrumentos educativos para que la sociedad pueda escoger el método de planificación que le parezca más conveniente. Todos estamos de acuerdo en alfabetizar. Yo estoy segura que todos estamos de acuerdo en que el Estado alfabetice. Es lo mismo con salud reproductiva. Es decir, el Estado alfabetiza, pero el lector, el que aprendió a leer y a escribir, escoge el libro que quiera leer. Es lo mismo en salud sexual y reproductiva. El Estado debe de informar, educar y el pueblo debe de elegir qué método utilizar. La posición de la Iglesia Católica, sin embargo, ha sido totalmente distinta. El cardenal Rodolfo Quesada Toruño, ha llamado a la sociedad civil a desobedecer la norma. Considera que el reglamento contempla 20 artículos no constitucionales y que aportará grandes beneficios a los fabricantes de anticonceptivos. El padre de familia conserva el derecho de vigilar qué clase de educación sexual le están dando a sus hijos en una escuela pública. La postura de la Alianza Evangélica también es contraria al uso de estos métodos. No obstante, aprueba que exista una educación sexual en las escuelas. Lo que debe haber educación es que yo creo que se están confundiendo las cosas. Debe haber educación, la parte técnica, la parte científica debe darse en las escuelas. Pero la parte moral, el comportamiento de la familia, el comportamiento de la formación sexual ya directamente debe ser al interno de la familia y de la Iglesia. Mientras los máximos responsables políticos, eclesiásticos y sociales se enfrentan en un acalorado debate, en la calle las opiniones sobre la ley divergen. La ley debió haber estado en ejecución hace mucho tiempo. Es algo que debe hacerse porque hay que establecer una responsabilidad respecto de lo que estamos haciendo en la vida sexual. No es cuestión de que los niños o los jóvenes van a empezar más temprano a tener sexo, sino que hay que educar a esa gente para que cuando llegue a tener su opción de sexo, ese sexo sea responsable. No saber el sexo es como vivir otra vez la etapa de mucho tiempo atrás, que a uno no le enseñaban antes, lo que era la vida, cómo iba a ser el desarrollo de la mujer, pues, ¿verdad? Sí, está perfecto. Según lo que es la iglesia, lo prohíbe, pues, la planificación familiar. Y desde que estaba el Juan Pablo II, él prohibió terminantemente lo que es la planificación familiar. Está buenísimo, está bien porque a veces nosotros los papás no tenemos la libertad de hablarles a los hijos, está bueno que en las escuelas ellos, es como una ayuda, pues, que nos dan a nosotros los padres. Para mí es una ley un poquito avanzada para nuestra cultura, ¿verdad? Puesto que no todos los padres de familia tenemos la oportunidad de platicar con nuestros hijos. En mi caso, pues, a mí se me preocupa de que de manera le vayan a informar a mi hija o a mi hijo, ¿verdad? Más adelante cómo va a ser su conducta sexual. Gracias.